Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Dulcia, chicas de Navarro, vamos a un video de robots, ¿qué les parece? Tengo muchos juegos que vamos a hacer Y vamos a buscar cuáles vamos a jugar, ¿ok chicas? Esto no Esto jugaremos Ahí nos vamos a caer unos todos, chicos No se le echan para nada No voy a caerme, ¿quién va a caerle ese? Eh, ¿le va a dar risa? ¿Qué es esto? 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 bueno chicos me caigo me caigo y bueno chicos lo que dicen desde manuel manu que ya no subirá videos porque mi papá bloquea la contraseña y esto si quieren ver los vídeos de mano no nos ponen sus comentarios con el que suba videos bueno con un avión Bueno chicos Ahí nos quedamos Ok si quieres ver Más videos Suscríbete a mi canal y dale like Ok chicos